En total fueron 9 los legisladores que rechazaron el decreto de necesidad de urgencia enviado por el Poder Judicativo que autoriza la compra de 100 colectivos. Entendiendo, digamos, de que si bien hay una necesidad, hay leyes que hay que cumplir, digamos, que la licitación, la licitación pública, entendiendo que es un mecanismo transparente, entendemos de que el cotejo de precios no es suficiente, quién elige esas tres empresas que van a cotejar los precios correspondientes, me parece que el DNU no está generando certidumbre porque hablan de 100 colectivos, pero en ningún lado especifica esos 100 colectivos, ni cómo lo van a comprar, y mucho menos cómo lo van a pagar. Por eso nosotros lo que queremos, hemos presentado un proyecto para crear una comisión de control y seguimiento del transporte público, de todos los subsidios, compensaciones, compra, venta de los mismos, entendiendo que, así como quieren auditar las universidades, y me parece perfecto, también queremos auditar en qué se gasta cada uno de los pesos de los tucumanos que van a través del subsidio o a través de la hora de compra colectiva. ¿Ha presentado ya el proyecto? Está presentado ya hace unos días, acompañado por los seis legisladores, somos los seis legisladores de la Unión Cívica Radical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!